En nuestro mundo contemporáneo real, del que la literatura no es sino un espejo irisado, las viejas parcas se visten hoy de sicarios. Viste en su conjunto la anormalidad de nuestra historia, es en el presente una macabra fotografía de cuerpos regados en un baldío, un titular en letras rojas sobre una masacre. Ha sido un honor entregarle este día el Premio Internacional Carlos Fuentes, que reconoce a los escritores de habla hispana, cuya obra ha contribuido a enriquecer el patrimonio literario de la humanidad y es referente en nuestro idioma. De esta manera, damas y caballeros... ...